Música Pues desde las cinco y media de la mañana la verdad que la plantilla ha respondido de una manera impresionante porque era el primer paro que se hacía en esta empresa en 32 años y la verdad que había que denunciar ya la actitud por parte de la empresa que nos viene a negociar y por eso dice que no tenemos el convenio bloqueado pero no hay ningún tipo de negociación y ya era hora también de unirnos un poco todos y la verdad que ha habido un paro del 95% de la plantilla que más o menos implica el 100% de la plantilla indefinida y la verdad que la mañana te ha ocurrido sin incidentes y lo único que ha pasado es que un trabajador ha sufrido un pequeño incidente con el coche, con un directivo de la empresa y queríamos denunciar también la actitud del directivo de la empresa que no vamos a permitir ningún tipo de agresión a ningún trabajador en ninguna movilización Sobre todo hay tres pilares que es la contratación justa en FCC una jornada para tener una conciliación familiar de lunes a viernes y también sobre todo recuperar una revisión de IPC que perdimos hace cuatro años y con la inflación que hay ahora mismo nos vamos a empobrecer más que nunca en 32 años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!